¡Hola, curiosos! Espere, espere, amigo Einstein. Usted todavía no entra en escena. ¿Podemos decir que el 99% de los videos que aparecen en YouTube infringen copyright, es decir, derechos de autor? Puede ser. Mi nombre es Mariano. Yo soy Carolina. Y el Esquinoto. Somos de Buenos Aires, Argentina. Y en este episodio de Informando queríamos comentarles algo muy curioso que nos sucedió y que además viene a colación de lo que refiere a los derechos de autor, es decir, de copyright, en YouTube. En YouTube puede haber dos clases de problemas o situaciones que pueden tener en lo que refiere a copyright o derechos de autor. Pueden ser problemas tecnológicos o legales. Problemas legales. Vos no podés subir ningún video, ninguna imagen, ningún sonido, ninguna música que tenga derechos y a los cuales vos no tengas la autorización. Así es. Por ejemplo, nosotros en este caso no estamos infringiendo nada porque estamos entre los dos que autorizamos nuestra imagen. Kino también ya nos lo firmó y dijo que está bien. Sí. Y esta mesa es nuestra. Exacto. Esta colchita es de Kino que también la autoriza. La pared. La pared es nuestra. La música que escuchamos la hice yo. No, 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 no. Entonces estamos perfectos. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si queremos utilizar una música, YouTube nos permite en su biblioteca de sonido elegir algunas músicas o si no podemos pagar en algunos sitios como Epidemic Sound, por ejemplo, hay varios sitios en donde vos pagás y te permiten utilizar la música. Ahora, por ejemplo, si nosotros ponemos esta imagen y este sonido. David es una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, ahí está mal porque no tenemos la autorización para hacerlo. Sin embargo, lo estamos haciendo. Así es. Y por ejemplo, si uno va filmando algo en la calle y de fondo está sonando algún tema X, tampoco podremos porque ese tema tiene copyright. Pero bueno, para que algo suceda, la persona o la compañía debería hacerte a vos un juicio con abogados y todo para decir esta persona no podía utilizar estas imágenes que tenían derecho. Y qué es lo que ocurre entonces? Cómo puede ser que haya tantos millones y millones de videos en YouTube y bueno, que no tenga la autorización? Lo que ocurre es que esas personas o esas empresas, entidades, lo que sea, o compañías discográficas también, no van haciendo millones y millones de juicios. Por eso es que la mayoría de los videos no les pasa nada. Pero supongamos que bueno, alguien de alguna empresa o quien sea te inicia un juicio. Entonces, ¿qué podemos alegar en ese caso? El fair use. Exactamente, el uso justo, el fair use refiere a la utilización de un material que tiene derechos y que no tiene autorización, pero que es utilizado con ciertos fines como, por ejemplo, educacional, humor, puede ser parodia o también puede ser de análisis, con fines de análisis. Entonces, si uno utiliza ciertos fragmentos, uno en un juicio podría llegar a ganarlo y a obtener ese permiso para utilizar esas partes. Por ejemplo, a nosotros nos encanta un canal que se llama... Te lo resumo así nomás. Te lo resumo así nomás. Nos reímos mucho, nos encanta, pero ¿qué pasa? Ese canal está todo el tiempo con el peligro de que una compañía quiera hacerle algo. En general no sucede, pero el riesgo está latente. Bueno, veamos un ejemplo, algo que pasó en concreto. Un fotógrafo llamado Richard Prince en Estados Unidos tuvo un problemita. Sí, el señor es fotógrafo y es de Nueva York. Y lo que hizo fue capturar un montón de fotos de Instagram, 38 para ser precisos, y ¿qué hizo el hombre? Las modificó, le agregó un par de cositas que a él le gustaban más, las encuadró y las vendía. 90 mil dólares cada foto. Y ustedes dirán, es una ridiculez. No, las vende. ¿Qué ocurrió? ¿Ustedes qué harían? ¿Vos qué harías si de repente ves tu foto que era de tu Instagram y es tu cara y está vendiéndose en Nueva York y están vendiendo los 90 mil dólares y vos no obtenés nada? ¿Qué harías? Lo demandó. Exacto. Hubo muchas demandas que no llegaron a nada y hubo una en particular que llegó hasta el final. En la primera instancia dijeron que tenía razón la persona, pero en la segunda instancia cuando apelaron, finalmente se lo dieron de nuevo a Richard Prince, que es un capo, es un crack. Entonces, ¿qué pasa? La persona que le hizo la demanda perdió tiempo, perdió energía y perdió dinero porque le pagó a sus abogados para que hagan eso. Entonces, esto del Fair Use es un poco como gris. O sea, depende cómo lo ve el juez que lo toma y demás. Vamos a abrir un pequeño paréntesis y les vamos a contar algo muy, muy curioso sobre la historia, sobre la precuela de lo que acaban de escuchar sobre este personaje de Richard Prince. Queridos millennials y centenials, allá lejos, hace tiempo en la humanidad, se hacía publicidad de cigarrillos en el cine, en la televisión, en la radio y también en las revistas. Resulta que los cigarrillos Malboro en su momento querían meter en la cabeza de la gente que si uno fumaba sus cigarrillos, era muy cool, muy canchero, como un cowboy de Estados Unidos. Entonces hicieron un montón de publicidades, tanto de filmación como de fotografía, en donde se veían a un montón de vaqueros norteamericanos fumando. Lo que estamos viendo es un making of en Nuevo México en donde filmaban y fotografiaban estas publicidades que costaban cientos de miles de dólares. Pues bien, resulta que este viva aracho de Richard Prince dijo, les voy a sacar fotos de las fotos de Malboro y voy a hacer mucho dinero. Y antes de continuar con esta historia, les comentamos que las imágenes que están viendo de este relato pertenecen a un documental interesantísimo en inglés que si quieren ver, se los dejamos en la descripción de este video. De esta manera, nosotros entendemos que estamos haciendo un uso justo de este material porque estamos brindándoles a ustedes información utilizando un material con derechos. La diferencia entre esto que estamos haciendo nosotros y el señor Richard Prince es que nosotros estamos informando y educando. En cambio, el señor Richard Prince solamente saca la foto de una foto que tuvo toda una producción y que tiene una propiedad intelectual de esa producción original. Y él gana todo el dinero de esa producción original sin estar informando, educando ni entreteniendo. Cuando vi por primera vez mi foto en la muestra de trabajos de Prince, la foto que publicitaba la exhibición era la que yo había realizado en Nuevo México. Luego la vi en toda la ciudad y en las paradas de autobús y finalmente fui a la exhibición y lo primero que quería hacer era sacarle una foto. El guardia me dijo, no, 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 sin fotografías, por favor. Y yo le dije, pero esa es mi fotografía. Y él dijo, no, no lo es, es de Richard Prince. Y si todavía no están suficientemente enojados con todo lo que les estamos contando, les comentamos que hay una casa de subastas que se llama Christie's, es una de las más conocidas. Bueno, en la subasta que se realizó el 8 de noviembre de 2005, esta foto de una foto se vendió a más de un millón de dólares. ¡Estamos todos locos! Si están tan sorpresa y enojados como nosotros, por favor regálenos un like y suscríbanse al canal activando la campanita si todavía no lo hicieron. Reconozco que cometí errores por haber tomado el trabajo de otros y sé que no tengo responsabilidad sobre eso y sé que hay gente que se enoja por eso. No es importante quién tomó la foto. Yo tomé la foto. Yo literalmente tomé la foto. Bueno, nosotros habíamos hablado que había dos problemas. Uno era el legal y el otro era el tecnológico. Vamos con el tecnológico. Problemas tecnológicos. ¿Qué es lo que tiene YouTube que permite automáticamente analizar los fragmentos y saber si tienen derecho o no? El Content ID. Exactamente. El Content ID es una manera inteligente que tiene YouTube para analizar todo automáticamente porque se imaginan que no va a haber personas que estén monitoreando eso en tiempo real. Entonces, bueno, el Content ID detecta y dice esto tiene este fragmento de esta película, por ejemplo, o de esta música, por lo cual, bueno, suceden diferentes cosas que es muy amplio para este video, pero sí podemos decirles que automáticamente lo detecta. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que el Content ID no puede decir esto tiene fair use o no tiene fair use, porque acá está el tema de la piratería, que esto es lo que más preocupa y a lo que va enfocado todo esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué hace? Directamente da de baja la música, el video o lo que sea. O bueno, hay veces en que hay compañías que dicen, bueno, decirle que se puede quedar con el video, pero vamos a compartir las regalías del video. O de repente dicen, no, ganamos todas las regalías del video. Bueno, ahora les vamos a comentar por qué apareció el genio de Einstein al comienzo y qué fue lo que nos ocurrió a nosotros, que está relacionado con esto del copyright, ¿no? Bueno, lo que nos pasó es que hicimos un canal nuevo que se llama Curiosidades que no sabes y esto fue lo que sucedió. Sucedió que cuando hicimos la estética del canal, habíamos debatido si estaba bueno poner a Einstein hablando. Entonces, bueno, dijimos, y estaría bueno. Y nosotros googleamos y encontramos una foto del señor Einstein, que a vos te gustó mucho. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer que hable Einstein en el canal. Claro, nos pareció gracioso, que estaba bueno. Y dijimos, bueno, podemos usar la foto si todo el mundo la usa. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar unas cosas, hicimos la animación, ahí aparezco hablando, qué sé yo, ahí puse la boca, los ojos, quedó, quedó divertido. Y, bueno, estuvimos viendo que la foto era de Get Images. ¿Qué es Get Images? Es un banco de imágenes o de videos que vos compras para poder usarlo. Exactamente. Obtenés la licencia para poder utilizarlo. Entonces, yo, antes de que hagamos nada, dijimos, bueno, vamos a llamar para preguntar. Yo llamé, hablé con la persona de Get Images, le dije, mirá, ah, sí, señor Kinecto, nosotros queremos utilizar la foto con Einstein hablando en nuestro canal, no hay problema. No, no hay problema. No, pregunto porque se le va a mover la boca, los ojos, tal vez que hay alguna clase de restricción. Bueno, dijo que no había problema. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todo. Toda la animación. Toda la animación. Llevó días. Llevamos días de trabajo, bueno, subimos el video y, bueno, lo que ocurrió fue que nosotros lo empezamos a publicitar en algo que se llama Google Ads, que no sé si lo conocen, pero bueno, tenemos un video de una cosa terrible que nos pasó, se lo dejamos acá para que lo vea. Y, ¿qué ocurrió? Que cuando nosotros subimos el video a YouTube, decimos, vamos a hacer la publicidad. Hacemos la campaña en Google Ads, empieza a salir el video y ahí llamamos a Get Images y le pregunto, bueno, mira, queremos comprar la licencia. Esta foto que, entre partes, estaba en Internet, o sea que estaba ilegalmente en Internet, pero lo que queríamos era justamente tener la licencia. Exactamente. Entonces dijimos, bueno, llamo porque quiero comprar la foto. Sí, cómo no, yo ya tenía tarjeta de crédito, todo bárbaro. Y le digo. Volvés a refrescarle para qué es el uso que le íbamos a dar a esa foto de Einstein. Exactamente. Y es lo mismo que le habías dicho a la otra persona que dijo, no hay ningún problema. Exacto. Y nos dijo, no, pero qué está diciendo Einstein. Y bueno, hablaba en nuestro canal, bla, 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 y dijo, no. No, 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 no. Dice, no podés hacer eso, le tenés que pedir autorización a la familia porque Einstein está hablando de tu canal. Claro. Y yo decía, bueno, pero espera, está hablando de mi canal, pero habla bien. Dice, sí, pero no importa porque es como que él está promocionando tu producto, tu canal. O sea que en realidad tenía razón. Tiene cierta lógica. Pero bueno. Pero bueno. Entonces, nada, tuvimos que sacar ese video, lo cual nos dio una complicación tremenda que ya les decimos que si quieren pueden verlo y se lo dejamos para que lo vean. Bueno, ahora sí, vamos a ver el famoso video por el cual tuvimos un problemón que nunca vio la luz y que irónicamente lo está haciendo en otro canal. Hola, curiosos. Bienvenidos a Curiosidades que no sabes. Un canal en el que aprenderán curiosidades no tan conocidas sobre hechos, eventos, historias y personajes famosos. Si no vieron estos capítulos, los invitamos a que los vean. Hasta pronto, curiosos. Nos vemos en el próximo Curiosidades que no sabes. Bueno, este fue el famoso video por el cual nos suspendieron de por vida a nosotros y a toda nuestra familia del sistema de publicidad de Google Ads. Es decir, que el problemón que tuvimos se debió a, como una frase que decimos acá en Argentina, que es ser más papista que el papa. Es decir, por a veces exagerar de intentar hacer las cosas bien. Ahora ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede ser que están pasando en este momento aquel famoso video por el que tuvieron un problemón y, bueno, no tienen la autorización de la familia? Es verdad, si ustedes están viendo este video en este momento y todavía no lo sacamos, significa que la familia del prestigioso y genio de Einstein no nos pidió, al menos todavía, que lo quitemos. Y lo más probable es que eso no suceda nunca. Pero, y esta es una conclusión absolutamente personal nuestra, consideramos que es muy diferente mostrarles este video en un contexto en el cual les estamos enseñando información sobre copyright o derecho de autor. Y otra muy diferente es tener un canal en donde la imagen de ese canal es de Einstein. Un detalle a tener en cuenta es que cuando ustedes compran una foto o un video en un banco de imágenes, lo que están haciendo es comprar la licencia para poder utilizar esa foto. Pero no necesariamente están adquiriendo la autorización de esa persona o esas personas que aparecen ahí para poder usar esa imagen. Como conclusión, podemos decir que, no sabemos si el 99%, pero una gran, gran, enorme cantidad de los videos que ven en YouTube, infrigen derechos de autor en mayor o menor medida, con intención o sin intención, en la gran mayoría de los casos, sin ninguna clase de problema, pero hay algo que es seguro y es que formalmente lo hacen. Bueno, esperamos que esto que les comentamos les haya parecido interesante. Y ahora cada video que vean van a decir, ah, eso no lo pueden mostrar, eso tampoco. O cuando vayan caminando por la calle van a decir, ah, está haciendo una música, no se puede escuchar. Exactamente. Y Kino, mirá, paró las orejas. Está atento. Está atento. Ay, qué limpio de escena. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chau. 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 Chau.